Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En el presente vídeo voy a mostraros cómo construir un soldador para emergencias con materiales caseros, en concreto con una bujía de un motor diésel, una bujía de precalentamiento. Las mismas lo que hacen es generar calor al motor en el momento de la puesta en marcha, funcionan diferentes a las bujías de los motores de gasolina y aprovechando la función que tiene la misma de que la punta se calienta a una temperatura bastante considerable, pues por qué no aprovecharlas para realizar un soldador casero. Soldador que normalmente no vamos a utilizar, pero bueno, que a lo mejor un día en una necesidad, pues nos puede servir de ayuda o en sitios donde no podamos adquirir material, pues mira, es una solución barata y que se puede realizar, porque muchos coches, o bueno, los motores diésel, llevan bujías, o de algún taller las podemos conseguir, una batería de 12 voltios de coche, esta en concreto de panel de alarma o un cargador de baterías de coche, que lo podemos encontrar, y nada, es fácil de poder construir el mismo. El mismo se compone de la bujía que he comentado, un cable, cuatro terminales Faston, un switch, un interruptor, dos tornillos, y bueno, una tuerca para la bujía, un trozo de cable rígido para hacer de punta de soldadura, y bueno, otra punta de soldadura que también he adaptado con un trozo de tubo de instalación frigorífica, de aire acondicionado, se puede adaptar otra punta de soldadura. Voy a detallaros cómo lo he construido, y espero que os guste, y os pueda ser de utilidad en algún momento. El primer paso, en la construcción del soldador con la bujía de motor diésel, una bujía de precalentamiento, ha sido buscar un listón que nos servirá como mango del soldador. He buscado una medida que me permita sujetar cómodamente el mango, que dé espacio para colocar el pulsador de conexión, he marcado los agujeros del mismo, donde va situado, y he marcado el agujero, donde irá situada la bujía. He buscado una tuerca para el mismo, que sea adecuada, y dos tornillos de cabeza embutida, que irán colocados en la parte del switch, del contacto. El mango es de 21 centímetros. Luego ya eso, a cada uno como le vaya bien, que lo ponga como más le guste. Sujetaremos, para hacer los agujeros, la madera en el camillo de banco, para trabajar con seguridad, y vamos a colocar las brocas. Hacemos el primer agujero. Comprobamos que el agujero quede adecuado, dejaremos puesta la bujía. Luego ya la quitaremos a posteriori para colocar las conexiones. Y ahora voy a hacer los dos talados del interruptor. Cambiamos la broca. Y pondremos una broca adecuada al tamaño de los tornillos. Procedo a hacer ahora los agujeros de los dos tornillos. Y ahora le daremos la vuelta al soporte para realizar un pequeño desgaste en la parte posterior, donde irá la cabeza del tornillo, a fin de que el mismo quede completamente embutido. Cosa que no queda ahora. Para realizar el avellanado acorde a la cabeza del tornillo, utilizaremos una broca del mismo diámetro, o sea, una un poco más grande que la que hemos utilizado para hacer el agujero de paso del tornillo. Esto únicamente nos sirve para que la cabeza del tornillo quede embutida, quede hundida en la madera. Vamos a cambiar de broca. Y solamente tenemos que darle un toque a la madera sin llegar a atravesarla. Comprobamos que los tornillos queden embutidos. Deben quedar los mismos al faz de la madera. No deben sobresalir. Con esto ya podemos colocar el switch y colocamos sus tuercas. Se ha caído y aquí la tenemos. Colocamos la tuerca. Se está resistiendo un poquito. Y ya está montada. Ya tenemos conformada la forma de nuestro soldador. Ahora solamente falta hacer el cableado y colocarle una punta para poder soldar. ya que con la punta directamente no podemos soldar en ninguna placa. Porque la misma coge tal temperatura que lo que hace el estaño es que patina. No llega a agarrar. Por lo tanto le haré una punta con cable de cobre rígido. Vamos a hacer el cableado ahora. Ya tengo colocado el switch y unos conectores Faston para poder tomar la medida para los cableados y ver cómo realizaré el puente entre la salida y el terminal positivo de la bujía. Utilizaré o he utilizado conectores Faston estándar normales y un Faston redondo para el terminal de la bujía. Voy a tomar la medida del cableado aproximadamente. El switch que no lo he comentado antes de los tres terminales que tiene si lo comprobáis con el polímetro el de abajo suele ser el terminal de entrada el común y los otros dos son los terminales de salida común con normalmente cerrado y con normalmente abierto. Por lo tanto en esta posición no hay paso de corriente cuando pulsamos de aquí conmuta aquí por lo tanto tenemos este camino habilitado. La corriente entrará por aquí y saldrá por aquí alimentando la bujía. Ya digo que con un polímetro lo podéis comprobar fácilmente. Colocamos el primer terminal si no tenemos alicate de terminales un alicate estándar nos sirve solo que hay que hacer un poquito más de fuerza y nos queda el cable colocado ahora el terminal redondo voy a cortar un poquito todavía porque es demasiado largo recortaremos el cable y se coloca el terminal rimpamos otro método si no tenéis excesiva fuerza para rimpiar que a veces pasa es darle unos martillazos al terminal usaremos el tornillo de banco y podemos rematar su terminación con el martillo tampoco no hay que pasarse dándole demasiados martillazos solamente un par de martillazos es otra manera de colocar terminales cuando no tenemos el alicate adecuado colocaremos el puente doblamos ligeramente para que tenga espacio y colocamos el terminal en la bujilla le ponemos otro anillo luego ya lo apretaremos que quede consistente o se puede apretar ahora y listos ahora colocaremos el terminal que va a la entrada del switch ya he tomado más o menos la medida para que me dé suficiente cableado para poder realizar una curva aquí en la bujía demasiado largo cortamos un poquito y lo impamos ya tenemos el cable lo conectamos en su ubicación en el switch colocamos el cable por debajo y prepararé ahora tomamos la medida aproximadamente de donde cortar el cable para poderlo para poderlo enrollar en la bujía he mirado para ponerle un arandel perdón una tuerca pero el diámetro de la tuerca es excesivo es muy grande entonces el problema que tenía es que quedaría una tuerca enorme necesitaría dos además y pesarían demasiado entonces lo que haré será enrollar el cable y en caso de que no hiciera buen contacto se le puede poner una abrazadera pequeña pero bueno no creo que vaya a ser el caso que vaya a hacer falta con la medida aproximada y pelaremos el cable de la uh 2 2 3 C 1 2 3 2 3 Adaptamos la forma que queremos darle y podemos proceder a enrollar el cable. Dividimos las hebras de hilo en dos, enrollamos y se puede enrollar en la bujía. Si llega, miro de dejarlo trenzado aquí abajo y realizará una buena masa. Tal como he dicho antes, si no hiciera buen contacto, siempre podemos ponerle una abrazadera para que refuerce la conexión. Pero bueno, no creo que vaya a ser necesario. Aquí abajo en el cableado le pondré unas baídas para que quede sujeto y ya tenemos nuestro soldador casi terminado. Como la batería que voy a utilizar es una batería de panel de alarmas, podéis usar también una batería de coche, yo le voy a dejar una medida pequeña de cable, tampoco no le voy a dejar demasiado. Ya depende de cada uno a dónde lo vayas a conectar a 12 voltios para dejarle mayor o menor medida. Por lo tanto, dejaré un cable corto, en mi caso, y le colocaremos dos terminales. Para no alargar el vídeo, coloco los terminales y seguimos con el siguiente paso. Ya tengo el soldador prácticamente terminado, he colocado el cable, las baídas que sujetan al cableado, y ya tenemos el mismo a punto prácticamente para soldar. He conectado los dos conectores Faston en el lado de la batería. Falta colocar una cinta negra para identificar el terminal negativo, ya que terminales de color negro no tenía, terminales Faston, pero bueno, ya digo que colocando una cinta o un macarrón termorratáctil se puede solucionar. Tampoco no hemos de gastar más dinero en terminales de diferentes colores. Y ahora, para hacer la punta de soldadura, voy a utilizar cable rígido, y aproximadamente unos 10-12 centímetros. Pelamos el mismo, ahora lo cortaremos y realizaremos un trenzado en la punta. Para realizar el trenzado en la punta del cable rígido, dividimos el mismo por la mitad, aproximadamente. Con ayuda de un alicate, chafaremos la punta, ya que esta será la punta de soldadura. Cuanto más fina la dejemos, muchísimo mejor. Más final para trabajar será. Y aproximadamente unos 2 centímetros. Tampoco no conviene que sobresalga excesivamente de la punta, ya que si no, no calentará adecuadamente, aunque os digo que calor le sobra. Tomamos una medida aproximada. Y doblamos. El trenzado, hecho varios modelos, ya depende de lo que más os guste. Tampoco no hay que hacer una maravilla para que quede aceptablemente bien. Procedemos así, aproximadamente. Y vamos enrollando el hilo de cobre. Nos ayudamos de un alicate, ya que este hilo, al ser rígido, es bastante resistente, bastante duro. Y poco a poco le vamos dando la forma enrollando la puntera. La idea es de que el hilo de cobre coja la mayor superficie posible de contacto con la punta de la bujía a fin de transmitir el calor de la misma todo lo que sea posible al hilo. Aproximadamente lo resistente y pueda funcionar. Si vemos que no queda resistente, que se cae, pues es enrollarlo un poco más. Voy a darle un toque y ahora os muestro cómo queda. Ya tengo terminada la puntera de soldadura. La misma la he apretado un poco más de como estaba para que no se mueva y ha quedado fija. Otra solución que tenéis a la hora de hacer la punta de soldadura, también con cobre, lo que esta no no es la que he utilizado inicialmente, ya que considero que el hilo está más al alcance de todo el mundo y es más fácil de conseguir. La otra solución que os comento es cortar un trozo de tubo de cobre del usado en instalaciones frigoríficas. Recortaremos un pedazo de unos 3 centímetros aproximadamente necesitamos un ensanchador de tubo ya que el tubo es de un octavo, es el tubo más pequeño que se usa en aire acondicionado. Necesitamos ensanchar dicho tubo a fin de que entre en la punta de la bujía. Chafamos el otro extremo y lo extrañamos y la verdad es que funciona muy muy bien. Lo he probado también aparte de con el cable, lo he probado con el tubo y como soldador funciona estupendamente. Vamos a ver ahora qué tal funciona nuestro soldador. Lo primero que tenemos que hacer en el momento de ponerlo a funcionar es estañar la punta para que la misma adquiera cobre a posteriori. Perdón, adquiera estaño según vaya soldando para que pegue bien. Vamos. Conectamos los terminales positivo y negativo y procederemos a estañar la punta. Veréis que la misma se pone no llegará al rojo vivo ya que no la voy a dejar pero calienta bastante. Ahí se está poniendo el rojo vivo. Vamos dando toques con el pulsador con el switch a fin de que el mismo vaya alimentando la bujía. No le damos una alimentación constante a la bujía ya que si no el calor sería excesivo y romperíamos la misma en poco tiempo. extrañamos la punta y ya la tenemos a punto para poder trabajar. Vamos a coger una placa y podemos proceder a realizar una soldadura. Vamos dando toques poco a poco tal como veis y podemos soldar o desoldar componentes según necesitemos. Está claro que no es un soldador de alta precisión con el no podemos soldar componentes pequeños tipo SMD o soldaduras finas como sería esta parte de aquí pero bueno es un soldador que os puede sacar del paso que puede ser una ayuda y en un momento de necesidad que no tenemos con que soldar que no tenemos un soldador de electrónica pues ya sabéis que con un poco de ingenio y con algo que podamos tener en el taller pues podemos apañarnos para realizar un trabajo. No se consigo quitar esta este diodo de estos. veis que la punta se llega a poner roja tampoco no hay que dejarla demasiado solamente ir dando toques a fin de que se vaya calentando poco a poco y fundir y fundir estaño y soldar así que suelda más o menos en comparación puede ser como un soldador de 100 vatios o incluso un poco más ya que calienta bastante. La otra punta al ser de mayor diámetro nos permite soldar pues todavía superficie más gruesas. Espero que os haya gustado el vídeo ha salido un tanto extenso ya que quería mostrar desde cero el montaje del soldador con la bujía de precalentamiento del motor diésel lo he dicho espero que os haya gustado que os pueda ser de utilidad y que os dé ideas a la hora de poder realizar un pequeño invento un pequeño montaje en caso de necesidad un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo. Gracias.